Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Aquí Flixhead Y estamos con la parte número 5 Voy a pinchar, que si no, no me funciona Número 5 de Pokémon Bottle White Y... Vale, pensaba que me iba lento Y lo dejamos con este equipo Pajarero, con Concho, con Genby David, Raúl y Luna Mi Bacon Flixhead, pick up out the short saver Hola, mamá Me podría guardar el dinero y darme cosas interesantes Claro que sí, lo que vosotros digáis Nada, que el padre le ha dado por el sueño de querer ser Teatrero No, actor De teatro Y pues nada, que la hija, que no puedes Porque no, no sé qué, no sé cuál Y tal, y cual, y peo Y bueno, como dije en el episodio anterior Anterior, voy a coger Voy a hacer una cosa muy interesante Antes de nada Hola No, estoy en el gimnasio Vale Vale, este payaso Sí, tú eres un payaso ¡Eres un payaso! No está nunca Menos en esta edición Y veamos ¡Ulalá! You must be a trainer I can give you a special Pokémon If a spring Te da un Pokémon En primavera te da Squirtle En verano te da Cyndaquil En otoño te va Te da a Trico Y en invierno te da a Piplop No, gracias Entonces Yo lo que hago es Coger aquí Y irme a otoño No A otoño Que está aquí No Es que es muy raro Porque Va como con la configuración extraña De esto Vale Ahora pinchamos aquí Pinchamos aquí Por nada Ah, que sí en abril Vámonos a junio Vale Tenemos que quedar aquí Va Cambiar su honoraria No Cambiar fecha Ponemos aquí Enero No, no había No Cancelar ¿Qué coño he hecho? Vale Fail Cago en todo Ah, va Ahora sí Vale Spring ¿Era en primavera o...? ¿Cuál era? Otoño Primavera, verano o otoño Primavera Invierno No, primavera, verano Sí, invierno Posok Pero como por ahí es distinto Summer Vale Hacemos así Cago en todo Ahora No sé por qué sale esto Vamos a hacer así La damos aquí Tenía que irse A ver, un momento Vale, ya está Vamos a volver a cambiarla a esta Cambiamos Aquí Vale Tiene el mismo mes Que ahora Actualmente ¿En serio? Posok Tronco Posok Pues hacemos así Menos más que tengo el turbo Porque si no Vale, vale, vale Aquí ¿Y ahora? ¿En serio? No entiendo ¿Qué coño pasa? Aquí Oh my god Nos ha costado, eh Pero al final lo hemos logrado Otón prico Yes Pues claro que sí Mmm, chico Pues lo voy a llamar Speedy ¿Por qué? Nah, no sé De manera de cara a un futuro Pues depende de los Pokémon que haya Pues me lo quedaré o no me lo quedaré Speedy Speedy González Ops Posok Tronco Posok A ver Sumari Bashful Vale, perfecto A ver si es un tricón normal y corriente Sin nada extraño de momento Vale Ahora vamos para acá Primero vamos a organizar el equipo Eh, Battlefield Talgo Todos los quiero Pipro le vamos a dejar Uy, Pipro Oshawood Y Beigo no me convence Pero de momento Nah, puede estar bien Vale Y ahora vamos a revisar las casitas Creo que no son casitas Eh, creo que Ah, pues no O sea que sí Vamos así en plan rápido Ese objeto Creo que no estaba O sí Pokémon Niérico Pokémon Niérico Vamos a hablar con la peña Con la peña Sabe Aquí sé Chongo Ok, tronca Eh, si bajamos por aquí No salimos nada Vale Hijo de puta Si es que le tengo manía Bueno, vamos a hablar con el resto de la gente Este Este Tú eres Nada, nos cuenta lo que pasó en el primero Que de momento no lo voy a subir Vale No cuanto niño, ¿no? Anda, mira No creo que me sirva mucho en este gimnasio Pero Pero me Entre la duda Ya sabéis Nada más de duda Hoy estoy muy mal Porque se me ha olvidado el agua Entonces pues Eso vale Vale Bajar oro el primero Item Move Se lo vamos a dar a Luna Eh, ¿qué ataques tenía Luna? Vale Eh, no me he mirado el nombre de la otra Pero Según estoy viendo La otra tiene que ser Petra Por narices Y este Es Ay, Marcial Creo que es Marcial Se llama Marcial Que es el 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 segundo líder De la región Del Pokémon Esmeralda Como veis Para pajarero Es todo muy Pajareramente fácil Por ejemplo Si os he dicho una tontería Vale, bajo el ataque Pues De fruta madre Rock Slide En serio Es un capullo Eh, Meditate No, no, no Aguanto Perfectamente Supuestamente, ¿no? Oh, hijo de Hijo de Pues Hagamos a Nuestro Rioldo Hmm Vamos a hacer un counter Lógicamente Venga Mántanos a todos Hombre Pound Era bastante Obvio Que no Íbamos a aguantarle Está bastante Ope Bueno Vamos a por Nuestro Nuevo Pokémon Otro Nuevo Pokémon Oje Me va a tocar Otra vez Actualizar El layout Bueno Pero Antes ¿Por dónde El chisema? Aquí O sea Como veis Habéis Un huequecito ahí Eh Aquí tenía que haber un señor Y aquí tenía que haber un puente No, pero es que Lo recuerdo de otro sitio Ah, vale Aquí Vale Como veis Por aquí Bajamos Este tipo nos cambia Superballs Por No Pokeballs Por Superball No nos cambia Creo que todos los días Sí He hecho Tomorrow Entonces Tomorrowland Fiesta Party Hard Aquí está El pañuelo Silk Scarf No sé La traducción Era así La verdad Al objeto Que hay por allí Por allí A la izquierda No podemos acceder Hasta que No tenemos Oh Low Sweep Buen ataque Creo Este Este ataque Es Punta pie Punta pie Punta pie Baja la defensa 60 de ataque Punta pie Además que me suena De otro De algo Un Spearow Pues no queremos un Spearow Entonces pues no lo cargamos Y de paso Pues sube un poco de nivel El otro Oh Se ha pegado Una Finita Vale Veamos Realmente Habría dos Pokémon Que quiero de aquí Pero se lo voy a coger uno Que realmente Tendría que haber sido El que Se hubiera llamado Game Boy David Pero bueno Tenemos que hablar con este Para cuando luchemos Con sus tres entrenadores Que nos de Objetillo rico Vale Pasamos por aquí Y nada El X Tería el X Lo único que es Luego para evolucionarlo A El X Y vale Hace falta intercambiarlo Entonces pues no es plan Vamos a hacer un Frustración Por ejemplo Y un Force Spawn Ok O muerto uno Es tonto A ver si lo he hecho a pajaroro Y voy a muerto Uh No sé por qué lo Ah bueno Sí, sí, sí Se ve que le estaba haciendo Wink Attack Ataque ala Hablamos con este Trata un Elixir Creo Cuando luego Le volvamos a encontrar Un Coffin No nos interesa para nada Queremos a otro Ya tiene que salir Con la buena naturaleza Y Con Bueno Buena habilidad Eh Seta pequeña Todo esto Todo esto lo digo De Oh Mirad que bonito Que aquí Glowlite Es la polla La leche Eh Wink Attack Oh Perfecto Eh Bug Vamos a lanzarle Una Pokeball Venga Dime que te captura Seguir Vamos a darle Rápido Para no aburrir Si va a ser yo Chico Set Pues le voy a llamar Como llamo A todos Los Glowlite O a todos Los Lukaios Pero como este ya tenía Nombre Pues nada Eh Joder la gran Casi nunca la encuentro Lucky Vale Veamos Que nos haya salido Bien Que nos haya salido Bien De Madre Vale La habilidad Nos ha salido Random Pero bueno Es La habilidad Es Adamantium Adamantium Que realmente No me sirve Para lanzallamas Pero para lanzallamas Pues a lo mejor Tenemos otro Pokémon O lo que sea Entonces pues Me da un poco igual Entonces yo Lo quiero Lo quiero Básicamente Para los ataques fuertes Que tiene De tipo Este Glowlite Vamos Básicamente Sobre todo El nivel 45 Oh Un orgasmo De Pokémon Encima con la habilidad Esa Pues Perfecto Este tiene un Pokémon De tipo fuego Al menos en Aisha Un Charmander Creo En la normal Un Lillipop Lillipop Y el otro Era un Charmander Si No lo han cambiado Vale Perfecto Muy bien Luna Eh Veis Charmander Ahora nos hubiera He hecho falta El otro La verdad es que Glowlite Con Absorb fuego Es mucho Más útil Luego si eso Miraré yo Por mi mismo Y veré si Si ya lo hay Aunque me costará Encontrarlo con Adamant Pero bueno Todo se hace por Vosotros Oh Que bonito Pues ya tenemos que ser Un equipo completo Es un poco Me Pero No os creáis que está tan mal Tipo volador Tipo lucha Planta Dragón Fuego Y luego el de agua No falta El de tipo Eléctrico Tipo eléctrico Eh Estoy pensando Y creo que Intentaré coger Uno Lo único que no sé Si lo hay o no Un autino Es genial Porque nos da Mucha experiencia Vamos Morite Che Morite Y que atac Ah bueno Que me ha hecho Otra vez Perfecto Endavor Claro que quiero aprender Endavor Esto es No me acuerdo Como se llama ahora Pero Es bueno Deja La vida No Hace un daño Comparable Al daño Que hace el otro O algo así Eh Se aguante No Esfuerzo Creo Record Vamos Que 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 Aquí me he vuelto Tartamudo Que no tengo ningún problema Con los tartamudos Tampoco eh No vayáis a pensar aquí Que Se va a ganar a Lucky Vamos a estrenarle Mirad que bonito Wee Wow Que poco Ember Oh perfecto Wee Que nos mata Que hagamos a nuestro Gran Pokémon Bueno en realidad es muy pequeño Pero Meh Que maldara Elekid Pues Ostia nos falta también el de tipo tierra Oh Me he dicho palabrotas Deja de decir palabrotas El de tipo tierra Pues está claro Cual voy a coger ¿No? Espero que lo tengáis claro Modre Electrike Ah vale Electrike Eh Que daño lo ha hecho ¿No? Joder Eh bueno Si Lo he dicho Que A lo mejor De aquí De un tiempo De esta parte Pues Cambio A Me saldrá ¿Cómo se llama este? A Pajaroro Por Salamans Está mucho más OP Eh De momento Pues Hasta que no me haga falta Uno de tipo eléctrico Pues nada Uy Que está Sinks Uy Un Luxray Ay Tenemos ya que ir a curarnos Eh Más o menos Bueno Más o menos no Ya For Pan Sellos Podría haber sacado a Trico la verdad Para Culte attack Muy easy Vamos a Luki ¿Qué más Tom tiene este? Aquí viene Un Colmillo Oignio Una rueda Fuego La rueda Fuego Tiene que hacer Bastante dañito Ya que haberle Cambia Porque Veis Grimer Vamos a hacer Un Indie Board Veis Dejar La misma Mira Creo Quick attack Perfecto Egan Egan Vamos a ganar Gameboy Tabit Perfecto Force palm Ahora no me atacas Otro weak attack Vamos Que quiero que me dé tiempo Hacer el gimnasio Cago en su madre Vamos Mierda Vamos a sacar a pajaroro Pajaroro es interesante más que nada por la habilidad que tiene Y se acaba de hacer muy interesante creo No Vale Golpe cabeza Eh Buen ataque La verdad A mi al menos me parece Me lo parece Eh bueno Vamos a ver Si tengo algún Podemos que le pueda enseñar esto Ducario Uy Pero no Aquí hay algo No Vale No puedo pasar Hello Eh Cuanto llevo Vente Me quedan 10 minutos Vamos No es que quiera hacerlo de piso Que es horrendo Pero es que Tengo ganas de llegar a un Finacio difícil Y ese pues es bastante difícil La verdad Tengo ganas Ala Destrozo la vía Por cierto Ahí hay el Pokémon que quiero de tipo tierra Es obvio cual es O no Los que vean este vídeo Que digan Que digan Quien piensa que es Mi Pokémon El Pokémon que voy a capturar De tipo tierra Eh Pogosok Mira va Corre 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 Nada Es broma O en que Un 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 ¿Cómo se llama? Eh Carbodor Carbodor Puede estar bastante bien Se utiliza bastante competitivo Al menos lo que he visto yo O un Floatzel Floatzel me encanta Bueno Me encanta más Buizel 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 Que Floatzel Pero No le hago cosas a nada ¿Verdad? Yo ya tengo más o menos Mi equipo estructurado En la cabeza Que Puede dar buenos resultados La verdad Sobre todo el de tipo agua Tengo unas ganas De cogerle Strike Magnetic 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 Podría ser un buen Pokémon De tipo eléctrico La verdad Mierda A ver Nidoran No me Tope la sorpresa Si ya lo sé Muy bonito Chica Tal cual Nidoqueen Oh no Me podría haber cogido Un Nidoqueen Espera Ah no Vale Vale Me lo podría haber cogido Ya siempre Tenía Nidoqueen Tenía Nidoqueen Y así también Me he probado Distinto Que Estoy jugando Al Pokémon X Yo por mi solo Y me he cogido A Nido A Nidorina Nidra Má Hembra Que ya Nidorina Pero bueno Entonces estaba pensando Estoy subiendo algo En lo que tenga Nidoqueen Así para cambiar Y claro Me he rayado Y me he dado cuenta Ahora de que no Que era el otro De todas maneras Si me sale Un Nidoran No le voy a decir Que no Igualmente Como me saldrá mal Pues Tendré que buscar otro Tal cual Bueno Me voy a hacer Lo que tengo que hacer Y En el siguiente capítulo Ya lo tendré O eso espero Al menos Hello Esto tiene un Wubat Tendría que haber bajado Antes al otro sitio Pero bueno No Porque como tengo A pajaroro Con tipo volador Hace daño neutro Como tiene buen ataque Supuestamente Vamos Muy bien Pajaroro Magenada Me gusta Por El A bocajarro Que aprende Cuando ya sube Bastantes niveles Un Cherubi Un Cherubi 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 Vamos Que he llegado al gimnasio Lo voy a dejar al final Como en el otro En el anterior Justo Ah no Llegué Perfecto No tiene ningún otro ataque Que Ember Ascuas Y al nivel 25 Creo que aprende Rueda fuego Mira una piedra Solar Que me sirve Pues para Puede ser Que Cherubi ¿Ves? Me da un Eter No sabía cuando Pero sabía que me lo daba Vale por aquí Supuestamente No Por aquí Vale por arriba Hola El Kid Bueno Al parecer Tendría que ir Enfrentarme Al siguiente Yo solito En plan De Solo en el Shipicio Tío Episodio Vale Este tiene Un growlite Creo No Si Va Si 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 Como la memoria Tengo Eso que hace Que no me lo paso Pero Bastante Que no ha llovido Ni nada Vamos a sacar Luna Me está convenciendo Bastante Luna Lo único El nivel Es en el que Evoluciona Pues Un poco Tardio Pero un Pokémon Tipo dragón Siempre está interesante Además En estas Generaciones Que está un poco OP Pues Genial Bueno Venga Dale Cago en 10 Eh Por si alguien Quiere saberlo Ah mira El ladrón Esto ya no sabía Que me lo daba Eh no Fuera Vale Ya está Y ahora Este nota Golpe a roca Supuestamente ¿Ves? Rock smash Eh Espérate Eh Vale Eh Baj Ah pues No tengo corte Pues tengo que mirar Para donde está el corte Porque Es muy interesante Para ahí Eh Vamos a mirar El objeto Que he mandado antes Porque no lo tengo Del todo claro Madre Veis si es el Pañuelo Sera Que se lo vamos a dar A nuestra Luna ¿Por qué? Pues muy sencillo Porque el golpe de cabeza Va a hacer mucho más daño Vale Curamos Y en el siguiente episodio Estaremos en la puerta del gimnasio Para Con mi Nidoran Seguramente Estaremos aquí Después de capturar a mi Nidoran Y tal Así que bueno Eh Os voy a enseñar los dos Pokémon Por si os interesa Eh Tarevia Fajaroro Eh Hasty Naturales Fajasty Ataque 35 Defensa 23 Defensa Joder Ataque especial 24 Defensa especial 21 Y velocidad 44 Como veis es Veloz Es más rápido Que yo que sé Ataque Es ataque ala Es frustración Ataque rápido Y esfuerzo Bien voy David Enriolu Naturaleza Eh Firme Es así me la sé Eh Sube el ataque Baja de defensa especial Ah bueno Intimidad Intimidación Eh Tiene ataque 38 Defensa 22 Otro ataque especial 18 Uff No me está gustando para nada eso Porque Si no el psíquico Que le pienso enseñar Aunque claro El psíquico No es que el psíquico No se lo voy a poder enseñar a nadie Creo Bueno El psíquico y el ¿Cómo se llama? El esfera oral Van a hacer Más bien poco Pero bueno Ya veremos Eh Defensa especial 23 Velocidad 32 Eh Prankster Give priority To a status mob Eh Toma prioridad Un Movimiento De estado Supuestamente Esto Esto no lo sé Lo que significa Eh Bueno Tiene bastante ataque Esta luna Eh Si si Bueno Este le sube la defensa Tiene ataque Furia Mordisco Este es Látigo Creo Y Headbat Golpecabeza Y Speedy Neutro Overgrow Espresura Eh Pound Que es Destructor Látigo Y Absorción Y luego Este Adamant 23 17 20 19 21 Eh Esta habilidad Justificiera 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 No era Es la habilidad Que tiene Lucario Justiciero Que hace Que los ataques De tipo Siniestro Hagan Menos Daño Este Si fuera Tipo Chico Pues lo 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 Malicioso A lo 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 Este No Como Se Llama Y Este Es El Apoyo El Último Y Ningún Objeto Tipo Fuego Y Bueno Pues Sin más Llevamos 29 La verdad Que podría haber Hecho El Gimnasio Tranquilamente Lo 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 Me 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 Agua Fresca Venga Vamos a Hacer lo Siguiente Switch Item Give X Sharp Vamos A probar Este Creo Que No Estaba Ala La La voz Del chico No estaba En En La Original Bueno Venga Ahora se Apagará La batería Vamos No lo Hacemos 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 Vamos Head Head Cão Su Madre Da igual Tengo Aguantar Head Head Oh Mortisco Debe Que te lo Cargas Mierda No Bacon Pajarero Golpe Igual Ataqueada Podría Golpe La verdad Mucho Más Útil Son Son unos Cerdos Son unos Cerdos No me Cargame a Pokémon Que me gusta Odio Esto Odio Esto A mi no No es un Nidoking Me he salvado Un poco Madre Mía Vamos Sálvanos Con tu poder Vemos que están Bastante Duritos Si 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 Bueno pues eso Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Darle like Favorito Cualquier otra cosa Me lo podéis dejar En los comentarios Que acabo de hacer Estoy tonto Ah bueno La Pokémon Que veréis ahora A continuación Pues Esa es la que he dicho Que no se puede Captur No se puede coger No ser que tengamos Surf Y bueno Son las 10 O sea que este vídeo Al final estará Sobre las 12 Por ahí Va a salir un poco tarde Pero bueno Eh bueno La metéis a que hay La podemos obtener Solo con Surf Supuestamente Que yo recuerde Y bueno eso Espero que os haya gustado Darle like favorito Me lo podéis dejar En los comentarios Como nombre de Pokémon Que queráis Y todas esas cosas Y Hasta la siguiente Adiós